Se llevó a cabo la jornada de belleza y embellecimiento del separador vial que está ubicado al frente de la Plaza de Mercado Satélite, programada por los ediles de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Una gestión liderada por muchas personas que se quisieron unir a esta labor, muchas empresas como empresas recicladoras, también estuvo la asociación de la Plaza Satélite, estuvimos los ediles presentes en esto, dándole mucho esfuerzo, mucho sacrificio para ver a nuestra Comuna 5, muy linda en estos momentos, acercándose la Navidad. Siembra de 250 horas, matas ornamentales, incluye pintura, incluye embellecimiento, incluye también aseo a todo el separador en el tramo del búnker hacia el bambú. Ediles, asociaciones, empresas de reciclaje y comunidad en general unieron esfuerzos para que esto se pudiera realizar. En la jornada se hicieron actividades de limpieza, pintura de bordillos y siembra de 250 plantas para embellecer el sector. Cerramos entonces con la invitación para que tengamos cuidado con el medio ambiente, cambiemos el chip y cuidemos lo nuestro. La Comuna 5, en cabeza de sus ediles, siempre adelante. La jornada en este separador vial se llevó a cabo con el fin de contribuir al mejoramiento de este lugar y a mejorar el medio ambiente del sector. Gracias por ver el video.